¡Hey, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta dinámica se llama Rojo, entonces donde se supone que son vasos, cada vaso va a tener algo diferente, por ejemplo, una va a tener boink, otra va a tener cerveza, otra va a tener chamoy, otra va a tener salsa magui, otra va a tener valentina y otra va a tener salsa de tomate, entonces pues donde caiga uno no va a saber qué es qué para no escogerle, a donde caiga, el que le va a tomar va a ser él y él donde le caiga me lo voy a tomar yo. Ay, es que hace la chiche. Mariana. Perdón. Están grabando, Mariana. Perdón, amigas. Mariana. 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 muelas todo fondo. Amigos sepan, cuando me inviten a comer no me inviten salsa de tomate por favor, carne, cosas así, cosas dulces con saladas. Pero la pizza si te la comes. No. No, no se tramposa, yo te quedo. A ver que ya no sale nada. Tómale, claro que sí. ¿Tú no dice runner? No, no, no. No, 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 no. Uy, yo te hea. ¿Verdugien es como un ala de la pieza de la pieza? No sé que yo quiera papa. Uy, ay. Ine, me da number one. Ain no, en el aire. Ay. No, le tocaba a ella. Esto es este chamoy, hasta no se me estás jugando y esto está de acuerdo. Suena bien grotesco eso, Mariana. A ver. ¿Sí sabes que si él gana, que si él gana, él escoge tu castigo? Sí. Ok. ¡Oh! ¡Sean testigos, señoras y señores! Que soy el campeón. El campeón, reconozalo. Quién es el campeón, quién es el campeón. Oye, quién es el campeón. ¿Ya te gané cuántas veces? Déjame los cuatro sobrecitos. Órale. Rápido. No le puedes. Rápido. No puedo. No puedo. ¿A ti nada te da guacala? Sí. ¿Qué? No te puedo decir. No, no te puedo decir. No, la comida casera. Yo no como mostaza, pero... No come guisarras, no carne. No come así que pollito en salsa. Este... Vaya, amigos. Quiero destacar que a mí no me gusta la mostaza. Nada más come jamón con huevo y mostaza. Escríbanos si quieren que hagamos más. Mándenos mensajitos y... Ya, nosotros lo hacemos. Te está durmiendo. Qué chismoso. Mariana, ya. Amigos. Amigos, no crean que es fácil ser papá y menos de una niña monstruo. Ah, ah...